La Sagrada Familia se inició a construir en el año 1882 a las afueras de Barcelona, pero el arquitecto que inició renunció y se quedó a cargo Anthony Gaudí, que era el ayudante, y con tan solo 31 años a él le quedó esta gran responsabilidad. Aunque Gaudí tiene muchas obras a lo largo de Barcelona, esta es la más importante de su vida, tanto que los últimos 15 años de su vida los pasó viviendo dentro de la iglesia para coordinar los planos. Él decía que esto iba a tardar siglos en construirse, y no se equivocó por lo menos en el primer siglo y pico, que es el que llevamos, porque aún no se termina esta iglesia. Tiene 18 torres y tiene una altura que va a llegar a 772 metros cuando ésta sea terminada. Este es uno de los íconos más importantes de Barcelona y representa el modernismo catalán y el naturalismo de Gaudí. Así que visitemos esta estupenda iglesia en Barcelona con la asesoría de Phil One World, la agencia especialista en cruceros.